Se lo nota cansado, profe. Estuve laburando un montón. Le pido dar una mano a un amigo. Sí, tengo un amigo acá que labura en Guarnes, acá. ¿Viene por Parque Centenario usted? Sí, sí, sí. Ah, yo voy, iba al psicólogo por Parque Centenario. Yo conozco un montón. Es un lindo. Es muy lindo. Hoy igual, nada, hoy la verdad que el parque está... Un montón no, hace un montón no. Pero hoy estaba desbordado de gente, la verdad, pero impresionante. Yo pensé que había visitas de colegio, ¿viste? Cuando ves filas de gente caminando, me impresionó. Bueno, la verdad que estuvo lindo del día, pero hay mucha gente, mucha gente. Te preguntaba lo del sincretismo. Sí, nada más. Y yo lo aprendí hace dos años en una iglesia en Guatemala. En un caí como turista y había un casamiento multietnico, o como le dicen los judíos, un casamiento mixto. Mixto, sí, muy mixto. La madre de mi hija es judía. Sí. Y cuando conoció mi suegra, que después fue mi suegra, me dice, ¿vos sos sefaradí o es quien nací? Claro. No, argentino. Sí. No, pero entonces va a ser un casamiento mixto. Sí, sí, su hija es mujer y yo, hombre. Es mixto. Como los sándwiches de jamón y queso, es mixto. Es mixto sándwiches. Tanta novela. Tanta novela. ¿Y alguna otra condición que hacer feliz o tratar de hacer feliz a tu hija? Va a ser feliz, claramente, digamos. No hay esquema humano que nos busque la felicidad y bueno. Había una hijera de forma aérea. Pero bueno. Bueno, ahí estamos todos. ¿Entró Lila? Sí, ahí está. Habías hecho una pregunta, Lila, ¿no? Dijiste acá en el WhatsApp. O no, no sé. Bueno, se enojó, no sé. No, está escribiendo al chat. Ahí va, ahí va. Ahí está, ahí está, ahí está. A ver. Bueno, entonces. Primera, vimos. La definición básica. Yo igual todas estas primeras que tengo después se las voy a mandar por mail, ¿sí? Sí, sí, Lila. Estas primeras que tenemos se las mando por mail. Vimos ahora entonces la definición básica de racismo en tanto a nivel grupal, en tanto componente individual, y vimos la cuestión de un racismo, si se quiere, más liviano, otro más intenso, y uno teórico más práctico, ¿sí? ¿Cómo nos damos cuenta que estamos frente al racismo práctico? Cuando se está abiertamente, por ejemplo, el caso, digamos, más fuerte, era de las medidas, sobre todo del gobierno nacional y socialista, antes de la Segunda Guerra Mundial, y antes de entrar en una etapa muy curiosa, ¿sí? De lo que fue el exterminio, ¿sí? De la... De los cautos judíos. Antes de eso, ya fueron desarrollando una serie de leyes, entre las cuales, por ejemplo, no se les permitía a los judíos tener negocios, tener comercios, ¿no? Y los que tenían comercios, tenían que venderlos, o dejarlos, o lo que sea. ¿Sí? Entonces ahí tenés un ejemplo de racismo práctico. Eso fue con la preguerra, profe. Eso fue a partir del 1934, ¿sí? O sea, cinco años de la preguerra. Se marcaron los locales judíos primero y después los destruyeron todos. Sí, sí. Y, a ver, a ver acá, Lila. Ahí seguimos, Ticho, con esto. ¿Para qué hago lo de Lila? ¿Me siguen mucho acá? ¿Se quejan de ver? Sí, exacto. Ahí, lo que nombra acá Lila, sí, ahí tenés el ejemplo de... Cómo se le atribuye a una persona por pertenencia a un grupo étnico, un grupo cultural, ¿sí? Una característica positiva-negativa, ¿sí? A veces lo positivo no tiene una consecuencia negativa, ¿sí? Pero, bueno, en general nos damos cuenta cuando es algo negativo. ¿Sí? Pasó hace unos años cuando habían apuñalado a ese turista, creo que inglés o algo así. Creo acá en Santel, una cosa así. Bueno. ¿El de la boca? El de la boca, sí, 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 la boca, la boca. Después pasó las fiestas con el médico que lo había salvado. Claro, exacto. Sí, 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 sí. Entonces, eso tuvo una connotación positiva, a pesar, digamos, de lo peo y lo terrible de la situación, claramente. Y además es una pésima propaganda para el turista. Pero hubiese tenido, o sea, uno, a ver, casos de apuñalados que no son de nuestro país, hay estadísticamente miles por mes. Pero se armó una causa nacional por este plazo. Sí, se apuñalaban a un boliviano, decían que había afanado, seguramente. Eso, sin que haya boliviano, o sea, que sea de otro país, ¿sí? O sea, que no tenga pasos... Lo mismo con el motochorro de la boca. El que le pedía, sacate la mochila, sacate la mochila. Sí, que encima es reparecido a Evo Bermaneo, por eso. Se hizo una changuita, por eso. Los memes que surgieron de apuñalados, pero sí. Sí, ahí Lila, ese es un ejemplo, si se quiere. A ver, lo que plantea acá Lila es un ejemplo de racismo, en tanto una cuestión individual, ¿sí? Ponele, por estar nominando a una persona. Y en todo caso es, a ver, nos quedamos en el plano teórico, ¿sí? Cuando nosotros vemos que hay periodistas que tienen alguna de estas ideas, ¿no? Tenemos, hay una gran cantidad de periodistas xenófobos y abiertamente racistas, además de misóginos y cipayos, digo, es un combo hermoso que tiene, pero bueno, a veces hacen gala de un racismo importante, ¿sí? Y lo vemos mucho. Pero se queda en el plano teórico, ¿sí? Bueno, de hecho... Sí, Nacho. Perdón, de hecho, en el ámbito, o sea, en lo que respecta a Estados Unidos y políticas públicas que, o sea, eran racistas, toda la cuestión de las políticas inmobiliarias de los 40 en adelante, que prácticamente creaban guetos artificiales. Sí, sí, sí. Y de alguna u otra manera hoy se sigue haciendo eso. Y que al día de hoy lo hacen. De hecho, en el videíto en Joda que vimos de South Park, ¿sí? Lo que se veía es eso. A partir de 1940, 1950, irse a los suburbios blancos, ¿sí? Como si fueran los countries acá, ¿sí? Tiene una connotación socioeconómica y también racial. ¿Sí? Esa es la cuestión. O sea, incluso afecta la geografía de las ciudades y los países, ¿sí? O sea, la capacidad, el efecto práctico económico que pueden tener ideas raciales a nivel económico puede ser gigante. ¿Sí? Porque el racismo en la Argentina, en una de las connotaciones en las que se nota, es que el color de piel te da más o menos seguridad. ¿Se acuerdan de la publicidad de la Puerta Pentágono? ¿Sí? Era o la puerta a la vida y había una familia de ciertos rasgos, ¿sí? Adentro de su casa, segura, mirando tele, y afuera había un señor intentando entrar a su casa de otros rasgos. ¿Sí? O sea, se operaba por un montón de prejuicios que nosotros tenemos. ¿Sí? Entonces, el racismo teórico son ideas que son muchas veces compartidas por toda la sociedad, ¿sí? Pero que no ejecutan nada práctico. Se ve mucho en los medios esto. El racismo práctico ya es una medida que se pida, ¿sí? Abiertamente. Ejemplo. El ex senador Pichetto, ¿sí? Candidato a vicepresidente, juntos por el cambio, el año pasado, tiene una cosa, tiene una persecución fundamental con los inmigrantes que vienen de la costa del este de África. ¿Sí? Tiene una fijación, ¿sí? No había discurso de cierre de él que no nombrara que no puede ser, que hay que obligarlos a trabajar, que no puede ser que estén vendiendo relojes y chucherías, que hay que obligarlos a trabajar en la construcción o en algún rubro como decente, ¿no? Entre comillas, ¿no? Ahí lo que el tipo está pidiendo es una política, ¿sí? Discriminatoria racial concreta, ¿sí? Sí, pero en realidad lo que no dicen es que los grandes chorros del país se parecen más a ellos que a los que vienen a vender reloj. Sí, sí, eso, ni hablar, ni hablar. Siempre hay la lógica también en esto del racismo, ¿no? Siempre hay la lógica del tero. El tero, viste, que te pega el grito, ¿no? Donde está el nido, sino en otro lado. O sea, es para que vos distraigas la atención. Eso es así. Y en los medios, ¿sí? Si se quiere, tiene, hacen gala de un racismo teórico, pero su consecuencia práctica en general es dividir el tema, ¿sí? No sé si vieron, ahí voy, Nata, ¿eh? El otro día hubo un debate muy interesante de un sociólogo que explicaba un poco lo que pasa con el tema de la pandemia y decía que en grandes procesos traumáticos de la cultura, la cultura se basa en la negación, negar que hay un problema o negar que me va a pasar a mí, y después en la búsqueda de la proyección. Busco a alguien a quien echarle la culpa, ¿no? Yo, por ejemplo, soy de, yo soy de Orabarría, de Provincia de Buenos Aires. Cuando estallaron los casos de coronavirus, ¿sí? Primero dijeron que no era nada, minimizaron el tema, y después le echaron la culpa a unos albañiles que habían venido de Conurbano. ¿Sí? Ese es el mecanismo, de manera, y no es que lo dijo un loco suelto, lo dijo el intendente. ¿Sí? O sea, entonces ese interés es el mecanismo puntual, ¿sí? Niego, minimizo, porque tengo que darme, tengo que ubicarme en la situación, y después en general, proyecto, sobre individuos o grupos. ¿Sí? Que yo sé que va a haber una coincidencia en todos en odiar a eso. ¿Sí? Lleva mucho trabajo cultural. Sí, sí, sí. Es que en realidad también dicen que tiene un trasfondo político y económico que nosotros no podemos ver todas las movilizaciones por el racismo. O sea, es probablemente que todas las movilizaciones también sean apoyadas económicamente por grupos que están interesados para que ocurra una gran movilización contra Donald Trump, por ejemplo. O sea, todo tiene que ver con todo. Sí, en ese caso sí. Ahora vamos a ver cuáles son, ya vamos a centrarme un poco más en el caso, digamos, de Estados Unidos. ¿Sí? Acá dice Flor, sí, 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 había que poner, sí, Flor, es verdad, Pichetto dijo eso, sí, había que dinamitar, no por una bomba, sino dinamitar. Dinamitar es más difícil porque hay que planificar. ¿Sí? O sea, es, de nuevo, matanza planificada. ¿Sí? Vamos ahora a avanzar, ¿sí? Vamos a dejar la cuestión de la definición y vamos a centrarlo en el caso de Estados Unidos. ¿Sí? Para ver el caso de Estados Unidos, lo que tenemos que tener en cuenta, básicamente, y esto, bueno, queda grabado, es, por un lado, ¿sí? Esperen que voy a la filmina, así lo leen todos. ¿Sí? Entonces, el racismo, ¿sí? En general lo que va a hacer es, expresa estructuras sociales que están muy metidas en la sociedad, no es que es un loquito suelto hablando, ¿sí? Y esto está estudiado, y hay muchísimo debate, incluso en el caso más extremo, que fue el del nazismo, ¿sí? Y el racismo es más, ¿sí? Que la discriminación sobre la población afroamericana. Ahora, nos vamos a centrar más en eso, porque es más visible, ¿sí? Que nosotros pensemos en racismo, y se nos vaya a la cabeza pensar en esclavitud y en discriminación sobre la población afroamericana y afrodescendiente, ¿sí? Nos muestra que es un problema muy, muy notable, pero además que es muy histórico y que todavía sigue. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se entendió eso? ¿Sí? O sea, nosotros ahora nos vamos a ubicar en racismo en Estados Unidos, sí, vamos a avanzar en algunos componentes, hasta un, digamos, hasta el día de hoy, ¿sí? La gran, digamos, la que se lleva, todas las luces, la vedette del tema racismo en Estados Unidos, sigue siendo la población afroamericana, pero no quiere decir que no haya otra discriminación, ¿sí? O racismo rampante sobre población centroamericana, hispanohablante, ¿sí? O, etcétera. O otras nuevas que hayan llegado. ¿Sí? Eso continúa y se potencia por otros caminos. Quizás tienen menos, si se quiere, peso mediático o cultural. ¿Sí? Entonces, avanzando sobre esto, ¿sí? Para pensar históricamente el racismo en Estados Unidos, lo que tenemos que ver, y es importante, ¿sí? Porque a veces nos dejamos llevar por esto, es no caer en una historia lineal, ¿sí? Y en un avance continuo. No es que vamos de un momento, vamos desde cero a cien continuamente, y siempre avanzamos, y siempre la sociedad es más plural y mejor, ¿sí? No hay finales felices, ¿sí? No pensar en Hollywood. ¿Se entiende? Segundo, ¿sí? El fenómeno que tomamos, que esto lo hablaba hace un rato, puede que sea el punto de llegada de un montón de fenómenos sociales, pero también es punto de partida de nuevos fenómenos, ¿sí? Y que puede no terminar tan bien, ¿sí? Ejemplo, los boicots que estamos viendo en las principales ligas de deporte de Estados Unidos, debido a crímenes orientados por racismo, ¿sí? Y después, esto es fundamental, ¿sí? Para lo que vamos a ver ahora es, el racismo impactó en la conformación económica y legal jurídica de la sociedad estadounidense, ¿sí? Acá si me pongo de nuevo medio marxistoide, sí, lo que tenemos que ver es, no es simplemente un prejuicio que está instalado y que habla mal de los negros por ser negros. Estamos hablando de una estructura económica, ¿sí? Que funda el país. O sea, es, a ver, hay esclavos y hay racismo antes de que haya Estados Unidos. Son previos al país, ¿sí? Ya estaban generando ingresos y dinero para un montón de gente antes de que hubiera constitución, antes de que hubiera internet, antes de que hubiera NBA. ¿Se entiende? Hay una estructura económica precedente, claramente, que generaba ganancias, gigantes ganancias, ¿sí? Desde población esclava negra hacia pocos dueños blancos, ¿sí? Que estaba sancionada, además, por una ley, ¿sí? Por un montón de leyes. Algunas leyes se rompían, ¿sí? Algunos estados decidían no respetarla y la discriminación seguía, ¿sí? En algunos momentos parecían momentos de mayor apertura, después había momentos de mayor cierre, ¿sí? Claramente, lo que está pasando en Estados Unidos es un momento muy, a ver, muy controversial, no es lo mismo que hace 5 años atrás, no es lo mismo que hace 10 años atrás, ¿sí? Hay diferentes varas para medir el proceso porque nunca es lineal, ¿sí? Hay como avances y retrocesos constantes, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que ver es esto. Las estructuras económicas, ¿sí? Que fomentan y dan cuenta del racismo son fundamentales, ¿sí? Y están ahí. Y el cambio verdadero de la sociedad está cuando, ¿sí? El acceso a los bienes, al capital real, digamos, al capital dinero, al capital simbólico, al capital cultural, al capital educativo, está ahí, ¿sí? El cambio verdadero va a estar ahí cuando haya una verdadera igualdad de que esto, con el territorio racista, que hablábamos hace un rato, el mejor futuro posible para un pibe que sea afrodescendiente no sea ser jugador de base, que no sea la mejor opción posible del mundo. Sino que haya otras, ¿sí? Entonces, eso es fundamental para el caso norteamericano. A ver. Avanzo con... Espera, acá. Comparto de nuevo. Bueno, acá. Básicamente acá lo que voy a poner acá, en esta filmina, es una suerte de cronología muy básica, ¿sí? Entonces, la esclavitud arranca, ¿sí? Fuerte en 1619, ¿sí? O sea, siglo XVII, ¿sí? Empiezan las explotaciones agrícolas en el sur de lo que hoy es Estados Unidos, explotada por esclavos africanos, que son parte del sistema Caribe Atlántico. ¿Sí? ¿Qué es lo que encontramos acá? El origen de los esclavos, digamos africanos, es un sistema triangular, ¿sí? Empieza a articular entre Europa, Estados Unidos, en este momento Estados Unidos, todavía colonia inglesa, ¿no? En la cual sacaban la mano de obra, ¿sí? De los países africanos y los llevaban a todo un sistema que había, que iba, si se quiere, desde las haciendas en Brasil, ¿sí? Y llegaba hasta el sur de Estados Unidos, ¿sí? Tenemos toda la cultura centroamericana, todos esos lugares están impactados fortísimamente por la presencia de la cultura, digamos afro, la presencia de los afros. El modo de esclavitud era distinto, en algunos lugares era muy dura la vida de los esclavos, tenían que todo el tiempo ir renovando y trayendo nuevos adultos varones para seguir trabajando, y en otros lados les permitían traer mujeres y formar sus familias, ¿sí? Este es el caso más importante por ahí de lo que es Estados Unidos. Las condiciones de vida no eran tan terribles como fueron en Brasil o como fueron en algunas islas de Centroamérica, ¿sí? En donde no había forma de que pudieran, digamos, a ver, tener familia, ¿sí? Y ir renovando, si se quiere, como decir, entre comillas, la mano de obra suplente, ¿sí? Por crecimiento de la familia, ¿sí? Entonces, lo que vemos ahí es el inicio del siglo XVII, vuelvo a compartir acá, luego, ¿sí? Para el siglo XVIII tenemos que se declara la independencia, ¿sí? Estados Unidos respecto de Inglaterra, ¿sí? Y empieza a haber algunas leyes que prohíben la esclavitud, ¿sí? Pero que no libera a los esclavos que ya existían, sino que permitía, ¿qué? Si había algún hijo, ¿sí? Fuera como esta cuestión de libertad de bien, de bien, ¿no? Después, otro elemento, fíjense lo que estamos hablando. Los esclavos eran básicamente los que generaban la riqueza en el sur de Estados Unidos, ¿sí? Pero, a fines legales, ellos no podían tener riqueza, no podían tener salario, no tenían propiedades, ¿sí? Ellos eran parte de una propiedad, ¿sí? E incluso, en un debate de 1788, la Corte Suprema considera que un esclavo era un tres quintos de una persona. ¿Sí? Cuando se quiere cobrarle impuestos a los dueños, como si no era papá de impuestos a las ganancias, bueno, es como si fuera, en vez de tener un, no sé, un Mercedes-Benz de 2018, bueno, no, un esclavo vale como, no sé, como un palio 2005, ¿sí? Es un tres quintos de una persona. ¿Sí? Entonces, esas categorías que parecen una pavada, lo que están dando cuenta es cómo es una estructura ilegal que fundamenta, ¿sí? Y consolida, ¿sí? La discriminación, digamos, claramente racial, ¿sí? O sea, muertos de hambre y sin ningún tipo de derecho de ningún estilo, ¿sí? Después, entre 1850, 1800 y 1850, ¿sí? Lo que empieza a haber es cada vez más rebeliones, sin demasiado éxito, pero hay rebeliones, y la huida de los esclavos, de los estados del sur de Estados Unidos, hacia estados libres, o incluso México, ¿sí? Y en 1831 tenemos el caso de una rebelión de un líder religioso que se llama Nat Turner, que, bueno, había mezclado una cosa ahí medio religiosa y básicamente tuvo mucho apoyo, obviamente quedó en la nada y los mataron a todos, pero bueno, fue otra rebelión, ¿sí? Y en 1857, la Corte Suprema niega la ciudadanía a los esclavos, a los ex-esclavos, a los descendientes, y le prohíbe al Congreso que haga leyes que libere esclavos, ¿sí? Esto se hace un elemento bastante fuerte, ¿sí? O sea, tenemos un país que se está estableciendo como república, donde claramente tiene los tres poderes divididos, un poder, ¿sí? Le prohíbe al otro que haga leyes que libere esclavos, y le prohíbe a los clavos que estaban, a los clavos que venían, a los clavos que se liberaron, que fueran libres, ¿sí? Es muy fuerte, ¿sí? Luego, ¿sí? Ya avanzando en una época más moderna, esperen que comparto acá, ahí está. En 1861 se inicia la guerra civil, es decir, el norte versus el sur esclavista, ¿sí? Y el congreso dicta leyes de hombres libres para los estados del norte, pero estaba dividido, ¿sí? En 1865 se amplía la constitución para prohibir la esclavitud en todo el territorio, ¿sí? Y un año después los estados del sur crean leyes impidiendo acceso a esos derechos que estaban en la constitución y además arman el Kruku Klan. ¿sí? Entonces, si nosotros vemos la historia del racismo del siglo XIX como nos la quiere contar Hollywood, vamos a ver siempre como un avance que siempre es positivo y siempre termina bien porque los libera y lo que sea. Ahora, en concreto, cada estado ni bien salía una ley a favor de los esclavos o de los exesclavos, al toque salía una ley en contra o armaba en una organización de gente blanca enojada por miedo que los colgaba y los prendía a fuego. ¿sí? Entonces, siempre un movimiento tiene la reacción, ¿sí? Acción y reacción. Siempre, socialmente esto es una cosa muy normal, ¿sí? Entonces, lo que se va a dar luego de la guerra civil, ¿sí? Entre el norte y el sur, ¿sí? Es un proceso por el cual la razón fundamental por la pelea fue si se aceptaba tener esclavos o no. Los estados del sur obviamente querían seguir manteniendo esclavos, ¿sí? Porque era la base de su riqueza, digo, nadie come vino, nunca, ¿sí? Entonces, esa es la base de su riqueza, sigamos manteniendo esclavos, los estados del norte sostenían con otro modelo económico, un modelo económico más de industria, no tanto de explotación agraria, ¿sí? Dejar libres a los esclavos, ¿sí? Porque un esclavo libre es un capitalista en potencia que te invierte, es otro modelo de enfocar la sociedad, ¿sí? Ya lo vamos a ver en economía también esto, pero tengan esto en la cabeza, ¿sí? El emprendedor que pone capital, labura, tiene su negocio, reinvierte y es un pequeño capitalista en potencia, ¿sí? Un esclavo no puede tener propiedades, ¿sí? Entonces, hasta ese momento, hasta 1865, tenemos una división entre el norte, ¿sí? Que es más industrialista, libre comercio y anti-esclavista, y el sur, que es netamente esclavista y de un criterio de economía que se quiere más cerrado, más proteccionista nacional, ¿sí? Esto se termina en 1865, cuando se reforma la constitución y se agrega que no hay, digamos, posibilidades de mantener esclavos, ¿sí? No se puede ni reducir a servidumbre a nadie, ni puede haber esclavos en el territorio de Estados Unidos, ¿sí? Esto logra, ¿sí? Fundir en 1865, ¿sí? Y desde ahí decís, bueno, joya, ahora todo el mundo es libre. Ahora, eso es en el papel, eso es en la ley. Ahora, en la realidad económica y en la realidad sociocultural, todos los estados del sur reaccionaron contra eso, no permitiendo de que los negros votaran, no permitiendo que accedieran a cargos públicos, ¿sí? Y manteniéndolos, cuando les tocaba ser empleados, porque dejaron de ser esclavos, empezaban a ser empleados, manteniéndolos con sueldo de miseria, ¿sí? Y se empiezan a crear, y ahí creo que dijo, no sé si Nacho o Iván habían mencionado hace un rato el tema de la exclusión, o Alex, si no me acuerdo, la exclusión de iguales pero separados, ¿sí? Durante 90 años, ¿sí? En Estados Unidos, muchos estados del sur mantienen leyes que, si bien reconocen que el negro es un hombre libre, destina que ciertos lugares de la sociedad, sobre todo los de espacios públicos, o restaurantes, hoteles, lugares bailables, hubiera un espacio que era para negros y un espacio que era para blancos, ¿sí? Ciertos, ciertos asientos del colectivo eran para población negra, ciertos eran para población blanca, ¿sí? Es decir, somos todos iguales entre la ley, pero estamos separados, ¿sí? O sea, ese era el eslogan de un montón de estados, ¿sí? De Estados Unidos, ¿sí? ¿Esto qué pasa? Obviamente fue haciendo crisis, ¿por qué? Porque la población negra eran iguales a los demás, entonces tuvieron que pelear la Primera Guerra Mundial, tuvieron que pelear la Segunda Guerra Mundial, tuvieron que poner el lomo para trabajar, ¿sí? Para seguir el total de Parago, hacer América Grande, ¿sí? Nata. No, que lo mandaban al frente, la primera línea, las primeras líneas de infantería, que son las que se comen los primeros corchazos, eran negros. Sí, 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 Otro lado. Era como Colón, que traía presos, delincuentes, no inventaron la pólvora. Sí, exactamente, exactamente. la película de Netflix, que es así como nos ven, o así nos ven, en algo así. Sí, exactamente. Pero le querés pegar una piña en la pantalla, ¿eh? La película, la serie. Lo que tenemos, sí, está bueno, está bueno. Sí, sí, perdón, Franco. Que decía que estaba buena la serie esa, yo la vi. Sí. Que mandan a cinco, a cinco, a cinco chicos negros, a la cárcel sin, sin hacer nada, porque eran negros, por supuesto. Porque eran negros, o algo así, bueno, está buena la película. Sí, lo que tenemos que, en general, a ver, la cuestión... Igual, profe, una cosa, siempre pasó, si vos, por ejemplo, en toda la historia, acá también, si vos ves, no sé, la película de San Martín que hizo de la Serna, ¿quién va primero? ¿Quién es el sargento con el que juega ajedrez? Es negro, y van primero los negros, y siempre van primero los negros, los pobres, eso siempre fue así. Sí, sí, la película de Belgrano, lo mismo, la que actúa Pablo Arrago, es idéntica también, o sea... Matías, lo debes recordar, que hace unos años, se armó un debate, si San Martín era hijo natural, si era moro, si era blanco, de hecho, la imagen de Jesucristo, tardaron 500 años, en formatearla, y te la venden como un rubio, de ojos claros, nacieron en medio del desierto. Claramente, sí, sí, respecto de lo que decían Alexis, o creo que Iván, respecto de los pobres, yendo a la guerra, y lo que sea, hay, a ver, claramente está mal, o sea, lo vemos desde hoy, y es como, nada, me estás mandando a él muere, ya desde, y es un pequeño dato, me corro un pequeño discurso de nerdismo, y ya, las defensas, sí, contra las invasiones inglesas, en 186, en 187, le permiten a un montón de población, urbana, pobre, ¿sí? Y mixta, ¿sí? mestizos, zambos, mulatos, etcétera, no solo dejar de ser pobres, sino, quizás, pegar un salto social, que te permitía la defensa militar, ¿sí? No solo es que a veces te mandan al muere, sino que desde el punto de vista de ese individuo que decide enrolarse, puede significar, si sobrevive la batalla, claramente, o si sobrevive la guerra, puede significar un ascenso, porque ¿cómo te pagaban el salario en ese momento? Y por ahí te tocaba un cacho de tierra, además de una jubilación y un sueldo, pero no fue. Y no estás a un puesto político, ¿sí? O sea, ahí, ojo que también, prima también a veces un poquito la lógica del cálculo político, la militarización revolucionaria de los estados, ¿sí? O las guerras civiles, si bien son cosas terribles, que no están buenas desde el punto de vista ético, en la lógica mínima, muchas veces terminan generando un cambio en la elite, que mucha gente que no hubiese tenido forma de entrar a los sectores altos de la sociedad, ahora entre, ¿sí? Y ahí entran los belgranos, los gorregos, los navalles, los rosas, ¿sí? Los urquizas. A ver, volviendo a Estados Unidos. Cualquier calle, cualquier calle de capital penal, sí. Volviendo, sí, es verdad. Volviendo a Estados Unidos, en la película El Patriota, por ejemplo, hay una escena en la que, en el final, bueno, no en el final, en una de las batallas, uno de los que era esclavo, no sé cuántos meses tenías, no me acuerdo si tres, cuántos meses tenías que cumplir en el ejército, y si cumplías tanta cantidad de meses, eras libre, y el chon, bueno, nada, teóricamente te la cuentan como emocionante, como que, ya es libre, pero decides seguir en el ejército, y te lo muestran como, qué orgullo. Pero nada, eso. Lo que, lo que, a ver, la dinámica, lo que tenemos que entender es, para, o sea, a ver, todos tenemos un montón de imágenes hollywoodescas, respecto de cómo era la esclavitud, ¿sí? Pero no tenemos muchas imágenes hollywoodescas de cómo eran los que querían mantener la esclavitud, o los que ejercían el racismo abierto, ¿se entienden? A mí me encanta. En 12 años de esclavitud se puede ver un poco en crudo. Yo iba a decir justamente lo mismo, Iba, de más de la peli. Esa peli, esa peli la tengo que ver, pero también es verdad, hubo, hubo, y eso que, sí, sí, Martín. No, que digo, la vi hace poco, como por primera vez, y te quedás, viste, guau, alta peli. Yo lo enmarco en un movimiento, si se quiere, en lo cual la cultura estadounidense, más de élite, en la cual meto a Hollywood, porque Hollywood realmente es parte, si se quiere, de la forma en que bajan, ¿no? La hegemonía sobre la sociedad. Hubo un momento, no me acuerdo qué año fue, que todas las películas que estaban nominadas a mejor película de tal año, no tenían ningún negro, ¿sí? Todas películas de tipo de hombres blancos, ¿entendés? Entonces hubo una... Bueno, la de 2018, Pantera Negra, profa. Bueno, y ahí se vino, sí, el tema de, el Oscar para Pantera Negra, el... Hay una película que habla justamente de esto que les estoy hablando, de iguales pero separados, se llama The Green Book, que actúa Vivo Mortensen, con Marzahadi, no sé cuánto. Bueno, esa película, es muy edulcorada, o sea, es muy horror, es muy Disney, está muy bien hecha, está muy bien ambientada, ¿y qué es lo que muestra? Muestra un ítalo americano, claramente mafioso, y muy bien hecho, por Vivo Mortensen gordo, comiendo muchos sándwiches, ¿sí? llevando a un pianista virtuoso, ¿sí? Negro, y el Green Book, ¿qué es? Es un libro verde, en donde decían, ¿a qué hoteles tenían alojamientos especiales para negros? Porque los negros no podían ir a cualquier hotel, los podían comer en cualquier restaurante, los podían ir a cualquier par. Trofe, y la película, por ejemplo, la película, la película Huye, ¿tiene algo que ver con referencia a todo esto? Esa la tengo que ver, me dijeron que es muy buena, la tengo que ver, sí. Entonces no te cuento el tramo, porque si no, te la voy a spoilear y me vas a matar. Me vas a matar. Yo les recomiendo una que es muy buena, ahora después, si quieren, en el mail podemos hacer como una suerte de index, ¿no? de cuestiones culturales para debatir, hay una serie que se llama Atlanta, que es muy buena, el autor es un crack, es este Childish Gambino, ¿sí? Que arma la serie, habla de las vicisitudes de un rapero que se está iniciando como desde abajo, ¿no? Y la pega, medio se hace famoso, y como un montón de criterios de cómo se tratan entre ellos en una comunidad pobre negra de Atlanta, y cómo empiezan a ver el mundo del streaming, del hacerse el rapero mafioso, ¿no? Bueno, todo un montón de prejuicios que operan hacia adentro mismo de la cultura negra, ¿no? De la comunidad negra. Es muy, muy interesante, ¿no? También está un profesor. Bueno, el hombre, el hombre, el hombre, uy, dale, Ale, sigo. Sí, sí, sí. No, que te digo, que el mafioso, el mafioso siempre fue blanco, y claro, los negros para no llamarse mafiosos, ¿cómo se dice? Gánster. Entonces, bueno, tiene esa misma metodología. Sí, sí, sí. Bueno, otra película, profe, el hombre de honor, Exacto, sí, cuando no permitían, exacto, cuando no permitían a cierta población, pertenecer a ciertos lugares del ejército. Sí, 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 exacto. Muy buena la de Cuba Audition. Profesor. No, 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 Sí, Nacho. Sí, esa. Una pregunta, o sea, hoy el tema de la corrección política, en cuanto a estas cuestiones, ¿no? por ejemplo, no sé, no sé, seguro lo debió haber escuchado, lo que quisieron hacer con lo que el viento se llevó, los servicios de streaming, de recortar las escenas, obviamente por una cuestión, ahora, eso, ¿cómo afecta? de alguna manera, porque es una cuestión compleja también el hecho de disfrazar corrección por todo, como hicieron ahora también con las nominaciones, que cada película tiene que contener un determinado, o sea, porque eso trae un problema también, es un desconocimiento de los contextos, de la historia, y... Sí, mirá, a ver, la cultura de la sociedad va como por diferentes caminos, hay una escena muy famosa en Jurassic Park 1, cuando Jerry Goldum le agarra la mano a la mina y le pone una gota sobre la mano, y vos decís, yo te pongo una gota por la mano y nunca sabés para qué lado va a salir, la intencionalidad de una medida política o cultural, no sabés qué consecuencias va a tener, y a veces tiene la consecuencia opuesta a lo que vos querías. Para que se busque. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque somos personas, entonces si vos me decís, si yo les digo a ustedes, no piensen en un elefante, ¿en qué están pensando? En un elefante. Sí, claramente. Entonces, la intencionalidad performativa del lenguaje no siempre se logra. Hay otro debate respecto de, si se puede una obra en su contexto, como la que hablábamos de la llamada conquista del desierto, fijar eso en contexto, hay que ver qué podemos llegar a ver o no, por ahí no podemos ver ninguna película delante del 1980, con ese criterio. Porque vos decís, no, yo las películas las quiero ver originales sin cortes. Bueno, las vas a ver a sabiendas de que por ahí estás haciendo algo que es medio reprochable éticamente, porque estás contribuyendo a reproducir estereotipos raciales, ¿sí? O si no, bueno, si sos un purista, decís, bueno, no la podés ver. No piensen en un elefante, es premio Nobel de la Paz para Donald Trump. Exacto. Sí, 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 sí. A ver, lo que digo es, esas medidas, Nacho, pueden ir y pueden ser saludables si están en un contexto. ¿Sí? Lo que me lleva para pensar, digamos, ahora que vamos entrando como en la parte más por ahí de cierre, ¿sí? No queda mucho, pero hacemos una partita más como para cerrar un poco esto, y ya vemos los ejemplos concretos. La explotación, el racismo se expresó en una explotación económica, en una desmedicación económica clave, y también tuvo sus representaciones culturales, ¿sí? Si vos me decís que vas a hacer un plan más complejo, ¿sí? En la cual vas a atacar de frente la inequidad económica, o el acceso educativo, o el acceso a la salud, ¿sí? Y también además vas a mandar a que joludo y recorte ciertas películas, buenísimo, dale, es un plan como más estructural, que por ahí puede fallar, pero por lo menos intenta más. Si solo me vas a decir que saco ciertas cosas en la película, pero la desigualdad flagrante, ¿sí? Que viene desde hace 150 años, sigue, ahí medio como que te quedaste medio ahí a la mitad del río, ¿no? Entonces, lo que hay que lograr, todo el mundo toma el discurso de Martin Luther King, de yo tengo un sueño, y lo que sea. Hay otros discursos, donde el tipo mismo dice, está todo bien, si me dan la libertad, está todo bien si me permiten ir a un bar junto con los blancos, o si me siento en el autobús donde yo quiero, en el colectivo, ¿sí? Ahora, si no atacamos la raíz de la desigualdad económica, no me estás dando realmente verdadera libertad. Te estás sintiendo mejor con vos mismo, ¿sí? Llegando tarde al problema, porque además este problema, a ver, el momento que llegó, que tiene 70 años en la película, bueno, llegaste a 69 años tarde, o sea, está bien, lo hiciste, pero ya es un toque tarde, ¿sí? Ya nadie va a querer ver lo que viene sucedido. ¿Se entiende? Entonces, los problemas, como dijimos al principio, el racismo responde, estructuras, tan hondas en la sociedad, que son fundacionales del Estado norteamericano, son fundacionales, el país se arma, Estados Unidos se arma, teniendo como base la explotación de poblaciones enteras, esclavas, no es menor, ¿sí? No importa cómo me lo vendas Hollywood. Eso pasó, forjó fortunas gigantes que siguen al día de hoy, y siguen estando, ¿sí? Ahora vamos a, salimos y entramos, me tomo 15 minutitos más, les había mostrado unos gráficos que ejemplifican bien esto, ¿sí? En los últimos 50 años, y nos ponemos a ver algunos ejemplos de, lo que pasó en las últimas semanas, ¿sí? Así que salimos y entramos, y les robo el último cachillo. Ah, perdón acá Flor, dijo... Sí, es verdad. Ahora lo vemos, ahora lo vemos.